Hola y les vengo a traer un gameplay de iZen Me imagino que muchos ya conocen el juego Que no se porque no se mueve Si me lo digo ya Si me imagino que ya muchos conocen el juego Por muchos youtubers que lo han jugado Voy a nombrar al menos uno De gamer Porque pues si ellos lo han jugado No se si ustedes lo habran jugado Y perdonanme por ir tan adelantado Pero es que algo le paso al micrófono Mientras estaba grabando Y resulto que no estaba oyendo Pues yo no estaba hablando prácticamente Yo hablaba pero no se me escuchaba nada Entonces era como Como triste Como si estuviera hablando solo Y esto es muy malo No lo pienso dejar porque me puede ayudar Pero Ah si voy por la segunda sala Pense Y no No voy a abrirla acá Donde uno compra Porque no tengo plata Entonces Toco voy a perder ya Y me mata Ya me mata Pero por qué Es que chico Es que se me Se me atraviesan los controles Si ven que lavo muy muy Mucho mucho tiempo Después de que lave uno Es que yo lavo en un computador Y ese computador lo mantienen ocupado Entonces Voy a tratar de cogerlo La mayoría de veces Para lavar rápido Vamos a ver La otra vez en el computador Que yo no lavo Voy Perdón porque es que me llamaron Me llamó un primo Si no que él vive aquí Pues vive en mi misma ciudad Pero Pero Él vive en muy lejos de acá Pues vive en la misma ciudad Pero Como por allá En el otro lado de la ciudad Entonces Él va a venir Y no sé cómo matar A esa mosca Y no tengo bombas Morita Ya Me van a poner Los cabrones Que van Y no tengo plata Como para ponerme A desbloquear A esa puerta Que pereza Vamos junto con nuestros feos Perfecto Cuando tengo cinco monedas Desbloqueo la sala Pues Así es que como me sigo Otra llave Porque Necesito ir a la sala El rey Pero morita pues Y estoy jugando Y estoy jugando por Con avisar Pues yo ya desbloqueé A la monita Es que se me fue el nombre Mar Magui Creo Si Yo ya la desbloqueé Ahí sí Me arreglo es el alarme Ahora es Pero más rápido Esquieta 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 haciendo preguntas, como qué cosas hago, qué hago en mi tiempo, libro, cuántos años tengo, cómo me llamo, o no, cómo me llamo, sí, por si alguien quiere saber, me llamo Juan Pablo Zuniga, ahí está, mentira, Juan Pablo Zuniga, y pues sí, ese es mi nombre, Juan Pablo Zuniga, con Z, Z. Juan Pablo Zuniga, vivo en una ciudad, en una ciudad muy ciudadana, en una ciudad de Colombia, que soy de Colombia, que si conozco Ingenio Tractero, no, pues sí, he visto sus videos, pero no, no lo conozco, vivo en una ciudad muy diferente a la de él, él vive en la capital, creo, de Colombia, él vive en Bogotá, y yo vivo en una ciudad muy toquenita, que nadie reconocería, que es muy chiquita, y que quiero irme a Bogotá, mentira, no, aquí tengo toda mi familia, no, no toda, en Cali tengo más familia, y en donde más tengo más familia, en el cielo tengo más familia también, en Estados Unidos tengo más familia también, en donde más, en Estados Unidos tengo una tía en Buga, en otra ciudad pequeñita, llamada Buga, chup 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 ch No me cagues mansitos Que eso es malo No te has hecho revisar Me caga de a dos Yo creo que cagaba de a uno Me mataron Me mataron Me mataron Pues hasta aquí en bien play Y después haré otro ¿Por qué? Porque acabo de perder Un dedo Yo también te quiero Ay mi chup Chup Sigo rinando Porque me queda mucho Mucho, mucho, mucho tiempo Por ahí No, no me queda tanto Pero 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 pues bueno Y si Yo había dicho que había Me imagino que No sé si ustedes escucharon Que yo había desbloqueado A mamá A esta mansita Lo que acabo de ver Es que no la había desbloqueado acá La había desbloqueado En mi computador Pues en el otro Yo juego en uno Y juego en el otro Entonces Desbloqueado a ella Pero no No desbloqueado A ninguno aquí O sea que pues vamos a A jugarla Si podemos No tengo plata Si podemos No sé Pues No tengo una bomba aquí No lo puedo ¿Por qué puse ahí la bomba? Porque esa Porque esa piedra Era más 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 Azulita Y son Pues yo le digo Piedra de alma Entonces Pues eso te da más Más Pues te da Corazón de alma O alguna cosa O como la roca Que viene Que me dio Que me dio En la partida anterior Y ahora Ahorita pues Y por eso Voy a hacer moscas Y ahora Es que Miro Mediosidad Muere Gracias Si pillan Que siempre Son como Corazones De alma Pues como yo Les digo Corazones Que Lleganos Te protegen Por un rato Y si no conocen El juego El juego Trata En que Aiza Que es un niño Que Que si Vivió con la mamá Entonces Una vez Una mamá Escuchó La voz Supuestamente De Dios Entonces El niño Le dijo Que Que Tiene Quien Quitar Un montón De cosas Al niño Y acudició Las que Todas Después El Supuesto Dios Le fue Ordenando Más Cosas Pero Un día Le va a Hacer Del niño Pero Pero Ella Si Fue Haciendo Todo Lo Que El supuesto Dios Le ordenó Entonces Como Ella hizo Todo Llegó Un momento En el que El supuesto Dios Le dijo Que matara A Isaac Ella Tomó Un cuchillo Y fue A la habitación De Isaac Pero Pero Isaac Se había Ido Justo Cuando Vio Que La mamá Se estaba Veniendo Encontré Una puerta Trampa Debajo De la Funda Y Se Largo Por ahí Y Cayó Debajo Y Ahora Tiene Que Ir A Desrotar A Mamá Pasando Por Todos Los Monstros Que Si Me He Enfrentado A Mamá Una Pregunta Que Me Imagino Que Algunos Se Podrían Haber Hecho Me He Enfrentado A Mamá Me Ha Dejado Con Medio Corazón Y No La Matado He Llegado Con Cuatro Corazones A Mamá Y Me Ha Matado Pero Es Muy 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 Difícil Matar A Mamá Porque Pues Si Es Muy Difícil Ya Casi Ya Casi Lo Mato Me Yo Casi Pero Deja Tinar Las Moscas Tendré 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 Sí, lo mito porque no se demora mucho en ver pues. Esto me pasó ahorita, no quiero que se repita. Quiero ir a apagar el fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si alguien sabe pues algunas cosas de eso pues me puede decir. Y yo creo que cuando se cumplan los 15 minutos exactos se va a parar el gameplay y voy a hacer la segunda parte después. Pues voy a dejar ahí la partida y voy. Subo el gameplay mientras se va subiendo voy haciendo eroto. Y otro que chau.